Las empresas del futuro y yo creo que también del presente son empresas que necesitan reinventarse continuamente. Como decíamos, estamos viviendo una serie de cambios socioculturales, políticos y económicos y es necesario que las empresas se transformen y se vayan adaptando, como decíamos, en esos pilares tan importantes, en su relación con el consumidor, en su relación con otras empresas e incluso en cambiando sus estructuras organizativas e incorporando perfiles, como decíamos, perfiles gaseosos que son fácilmente adaptables a todas esas transformaciones que están viviendo a nivel negocio las empresas.